y bueno que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más y mi gente vamos a ver esta vez y ya por último instalar este mes de la actualización hablando de todas las skins de la actualización para comenzar el próximo mes con otros videos nuevos e interesantes que también les van a gustar a ustedes además de que van a regresar algunas continuaciones de videos anteriores solamente esperenlo pero ahora si para finalizar vamos a ver las mejores o los mejores objetos de colección, skins de colección que han llegado en esta actualización vamos a ver en total 10 y vamos a ver las mejores de las mejores así que pues mi gente sin más que decir estas son 10 mejores objetos de colección de esta actualización que bonito me salió así que comencemos este video va a estar en desorden así que no sé cuál va a ser primero ni cuál va a ser segundo son cosas que yo creo que posiblemente sean las mejores número uno, lo mejor de esta actualización en cuanto a skins de colección obviamente es la skin o las nuevas skins de la delta junto con el nuevo accesorio que pronto también van a estar disponibles en el juego o en nuestra región en otra región ya está disponible pero en la nuestra falta unos días o bueno a menos mientras que estoy grabando este video seguramente ya salió cuando lo veas son dos en total aquí pueden ver hay una amarilla que va a ser gratis para todas mas sin duda esto ha sido una de las mejores cosas que ha añadido arena en esta actualización y no me van a dejar mentir que quieren ustedes déjenme en los comentarios así que a las deltas una de las mejores cosas que están aquí número 2 ahora una pared glue con animación si son un poco antiguos en el canal sabrán que yo un día hice un video hablando sobre las paredes glue y en ese video hablé de cómo podrían implementar una mejora para las paredes glue o sea que pueda mostrar animación o que pueda mostrar anuncios de alguna manera no sabía cómo ni sé todavía cómo mostrar anuncios una pared glue si se quiere una granada puede hacer eso pero entre una de esas cosas es que muestre animación o que muestre efectos y aquí pueden ver la primera skin de pared glue que muestra animación y también se podría decir que trae efecto esta skin de pared glue es dorada y es una azul ambientada a una temática tipo eléctrica como pueden ver y que parece un borde o una cerca eléctrica la verdad que si está muy bonito el diseño y ya me veo con esta skin de pared glue en enfrentamientos y si va a ser muy interesante y va a ser muy chévere esta pared glue que creen ustedes que esta pared glue fue una de las mejores diseños o fue una de las mejores cosas de objetos de colección de esta actualización la verdad es que si está muy bonito y ya me muero por obtenerlo digan ustedes lo van a obtener número 3 y ahora aquí podemos ver una mochila de un color diferente ya no es dorada ni morada la verdad es que no sé cómo se llama si saben en los comentarios déjenmelo porque estamos viendo diferentes skins y emotes que traen este color rojo pero todavía no veo una clasificación para esta pero aquí pueden ver una mochila de color rojo y esta tiene que ver con la skin evolutiva de la MS14 que va a llegar en estas semanas aquí pueden ver esta mochila super épica y obviamente tendría que ser así porque miren trae una sala super gigante con una animación y se ve supremamente espectacular esta skin de mochila va a ser la primera en su tipo y tal vez mucha gente va a querer obtenerla sin duda una de las mejores cosas que ha podido llegar en esta actualización un nuevo diseño o formato para las mochilas aunque esta mochila si me hace recordar algunas mochilas anteriores que han salido como una mochila arácnida que salió hace mucho tiempo lo pueden encontrar en la tienda y otra mochila de las alas negras y blancas que son doradas y esta pues lo superó aunque creo que el problema que puede haber es que en el mapa se va a ver en todos lados como es tan grande y tan llamativa este sería el único problema o error que le puede encontrar a estas mochilas por lo demás espectacular mis felicitaciones número 4 y ahora aquí podemos ver unos gorros o unos sombreros como le llamen que están también muy espectaculares y están muy graciosos también pero así me pareció excelente pueden ver dos la primera es unisex y la segunda es solamente para hombres aunque queda muy bien los dos y tienen una temática polaca o rusa igual que una de las skins anteriores que mostré no sé si llegarán juntas o tengan algo que ver pero estos gorros cuando salgan sí o sí me lo voy a obtener sí o sí tienen que estar en mi inventario aunque no son skins o objetos de colección como tal son skins de ropa no es de conjunto completo así que lo podemos llamar así sí o no qué opinan esto está espectacular número 5 y en este vídeo no podría faltar lo que son las preventas de los próximos pasélites que también son cosas increíbles y una les va a sorprender primero pueden ver la próxima la que seguramente conocen y va a ser del pasélite de circos del próximo pasélite que va a ser una tabla simple así sin nada interesante algunas cosas nomás que esa tabla me parece muy parecida a otra preventa que salió en la forma porque el diseño sí está único y los efectos también están únicos pero la forma sí me parece parecida a una que he visto anteriormente y la segunda la del pasélite de cenicienta la que está inspirada en el libro va a ser de preventa un maquillaje sí por primera vez un maquillaje en un pasélite una nueva skin un nuevo artefacto un nuevo accesorio en un pasélite de preventa además de que cabe decir que va a ser el maquillaje más exclusivo del juego ya que esta va a ser la única vez que va a salir y de ahí en adelante ya nunca más va a regresar el primer maquillaje y el único maquillaje hasta el momento que es exclusivo o que va a ser exclusivo déjenme en comentarios cuáles estos dos pasélites van a preordenar o van a esperar su pasélite en descuento como buen jugador número 6 otra cosa que también va a llegar por primera vez es la primera skin de guadaña de la Oz en todo el juego en algunas regiones ya está llegando solamente falta la nuestra aunque esta skin de Oz no es tan especial solamente es una skin no trae nada ni anuncios ni nada un diseño como tal una skin si es muy interesante y como primera skin obviamente tendría que estar un lugar aquí es la primera skin de muchas que van a estar llegando pero la primera y la única que esté en esta actualización díganme ¿qué opinan sobre esta Oz? déjenme en los comentarios se los estaré leyendo y dando corazones aunque hay que ser sinceros esta skin si está bien hecha y si se ve como tal una skin de Oz simplemente se puede hacer pasar con unos pequeños efectos más como una skin dorada o mora que muestra anuncios y todo ¿qué piensan? número 7 otra cosa también interesante de esta actualización es que trajo skins un poco diferente a lo habitual en cuanto a skins de almas de mano por ejemplo un sartén simplemente era la figura de una sartén en alguna skin o si era un bate o un machete solamente tenía efectos esta vez cambió totalmente eso y trajo en skins de almas de mano instrumentos musicales que esto antes del servidor avanzado ya se estaba hablando y se estaba viendo se estaba rumoreando estas skins mucha gente pensó que iba a ser de ver a instrumentos musicales lo cual no tenía nada que ver no hay lógica obviamente iba a ser skins y ahí pueden ver una skin es de un machete y el otro skin es de un bate déjenme en los comentarios ¿cuál skin le parece mejor como instrumento musical? y creo que estas skins tienen que ver con la nueva colaboración que va a llegar del personaje marro o algo así que se llama si están muy bien hechas estas skins y si está muy original si está muy ingenioso y es dorado muestra anuncios en dorado la verdad es que 10 de 10 estas skins si están muy bien hechas número 8 otra cosa que también no podemos dejar de aquí son las skins de las mascotas que en este caso de la nueva mascota que es el marcianito 100% real no fake en este caso las skins también están muy interesantes y aquí pueden ver las skins déjenme en los comentarios que piensan sobre el nuevo marcianito sobre su habilidad todo lo que va a traer como la nueva mascota del juego tendría que estar aquí aunque solamente son dos skins nuevas las que traen obviamente van a llegar más en próximas actualizaciones pero por ser la primera vez está aquí ¿qué creen? ¿está bien lo que hice? número 9 y también otra cosa que siempre hace emocionar a todas las personas cada vez que llega son las skins de puños que siempre emociona a uno y siempre uno trata de sacarlo ya sea que tenga bastantes skins de puños siempre trata de sacarlo ya sea por el evento donde sale que es también un evento especial y exclusivo de estos puños el cual es el evento de los 5 tokens ¿saben ustedes? donde trae skins especiales por lo cual cada vez que llega a estas skins de puños siempre es un mega evento y tendría que estar aquí esta vez los puños de KO estos puños morados o rosados que están muy bien hechos y creo que es una de las mejores que llega en el juego así que sí 10 de 10 para mí estas skins los puños siempre son muy bien deseados número 10 y para finalizar uno de los amortes que para mí es uno de los mejores y también muy divertidos está muy gracioso el muñequito es el emote de KO el emote del muñequito entrenando que sí están muy chistos son y creo que son uno de los mejores emotes de esta actualización algunos ya mostré por lo cual no lo vuelvo a mostrar aquí y otros son de skins evolutivas así que obviamente no tiene que estar aquí tiene que estar con su skin derma evolutiva que lo mostré en el anterior video era lo más obvio tenía que al menos restar un emote en este lugar y pues este emote creo que es el indicado también podría el emote de la Free Fire World Series aquí no sé cómo va a llegar ni tampoco si va a ser algo interesante así que déjenme en los comentarios qué piensas sobre estos emotes que han visto y sobre el video conmigo ha sido todo espero que este video les haya gustado comenta, comparte, suscríbete regálame un gran like si el video te gustó que conmigo será hasta la próxima nos vemos mañana más tarde que subo un nuevo video muchas gracias a todos por ver este video y si quieres unirte abajo te puedes unir por la mitad de un dólar por la mitad de 100 diamantitos en Free Fire te puedes unir y mientras te apoyan demasiado también me puedes seguir en mi TikTok por si quieres seguirme no sé tal vez te apetece el único que tengo por ahora así que te lo agradecería demasiado muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima ya saben se los encargo y chau chau los quiero